Usted, que estuvo hace 10 años, cuando el rey toma el trono, el rey Felipe, en esos 10 años que han pasado, ¿usted cree que la monarquía ha sido reforzada? Que tenemos ahora un momento de celebración, que hay que celebrar esos 10 años, o, sin embargo, estamos viviendo en una república bananera en medio de Europa. Vaya pregunta me hace. Sobre todo, soy una persona que vengo de familia militar, por parte de padre y de madre. Yo digo una cosa, yo me siento súper monárquico. Yo no, y lo voy a decir por primera vez. Yo sí me siento monárquico. ¿Monárquico para qué? ¿O por qué? O sea, la monarquía tiene que ser una institución que tenga una utilidad. Entonces, si hablamos de historia, pues la monarquía podría tener una utilidad en los últimos 200, 300 años. Si hablamos de ahora, cuando la gente dice, o al vice dice, que tiene un presupuesto de 10 millones de euros, lo que se destina a la monarquía es falso. O sea, la monarquía es cierto que hay una partida presupuestaria que son 10 millones de euros, pero luego tenemos que sumar el dispositivo de seguridad. ¿Cuánta seguridad tiene el jefe de la Casa Real? Estamos hablando de unas 600, 700 personas que cobran 2.200 euros por persona al mes. Luego hay que sumarle también las pagas extras. Hay que sumarle también la Guardia Real, que son otros 1.200 personas. Que me parece bien, pero ¿qué utilidad tiene ahora mismo el jefe del Estado? O sea, firma una ley que para mí me parece inconstitucional. Y el rey lo que tiene que hacer es guardar y salvaguardar la Constitución como norma fundamental del Estado. ¿Se está haciendo ahora? Para mí, en mi caso, no. En su caso, que está muchísimo mejor asesorado que yo, seguramente también le digan que no. Bueno, es más, se lo digo yo, no. Tiene que firmarlo porque no le queda otra, que es el comentario generalizado que yo tengo. Bueno, ya, pues si no le queda otra, ¿yo para qué quiero tener a esta persona? Para no tener, evidentemente, a otro jefe del Estado. Sí, es cierto, pero ¿yo qué es lo que busco? Que al final lo que yo quiero es que mi jefe del Estado me defienda, que tenga una utilidad, que lo que haga sirva. Que sí, que me parece muy bien que le mandemos a representarlo cuando tome en posesión algún presidente de América Latina. Pero necesitamos a alguien que ahora mismo, en estos momentos, en estos momentos en los que España tiene un problema grandísimo, pues que salga a defendernos. Es que si no nos defiende el jefe del Estado, ¿quién nos va a defender? Por lo cual, la monarquía, ¿por qué somos monárquicos? ¿En base a qué? ¿Qué es lo que defiende la monarquía? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora? Y es mi pregunta. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer?